Las vírgenes conocidas como Copollitas, continúan con su recorrido por las más de 40 casas de Tuxtla Gutiérrez. En este 2024, llegaron al hogar de la familia Pimentel Casanova, que las recibió durante tres años consecutivos. Pues este es nuestro último año de despedida aquí en Sumil de Casa y pues a pesar de que la trayectoria de que acaba de pasar lo de la Virgen de Caldaria sigue, sigue su fiesta. Más que nada te preparas un año para recibirlas, piensas lo que tienes que hacer, como es el costumbre y lo marcan. Pues la fiesta, la alegría, la galería, la gastronomía, más que nada, la gastronomía principalmente y la atención de todas las personas que en su momento se apoyan en llevar con llueve a nuestra festividad a la Madre Santísima de Copollitas. En este día, la familia recibió las tres imágenes marianas con diferentes ofrendas tradicionales, como flores, velas y somés, pero también con una gran verbena popular, en donde los vecinos y allegados celebraron su estancia en este hogar. Aquí es como dice el dicho, es una velación, las 24 horas tienen que estar las puertas abiertas, el que gusta venir, pues bienvenido, o sea, vienen a dejarle sus flores, sus veladoras, a pedirle, más que nada pedirle alguna petición. Y hay mucha gente que a veces tienen ese temor de que quieren decir, quieren recibirlo, pero por los comentarios de que tanto gastan y todo eso, con la bendición de Dios y la Madre Santísima, salen muchas cosas buenas, muchas cosas, muchas bendiciones. La peculiaridad de esta festividad, que inicia a finales del mes de enero, es que las imágenes se trasladan diariamente a las casas que gustosamente las piden y reciben. En este hogar ubicado en la colonia Lindavista Shanká, estuvo de visita por tres años seguidos. La satisfacción es las bendiciones, tenerlo en tu casa, de verlas, de pedirle, llorarlas, la emoción, en mi caso mío, pues en este es mi último año, es una nostalgia porque ya es último año, era mi ilusión, era mi sueño. La que es considerada como la fiesta más larga de México, empezó el 30 de enero, día en que bajaron a la comunidad de Copoya, a Tuxtla Gutiérrez, y concluirá hasta el 17 de marzo, cuando regresen a la casa del presidente de festejos. Celeste le acorde a la invitación a todas aquellas personas que nos ven por medio de esta plataforma, nuestra Madre Santísima va a salir el 17 de marzo, va a subir a Copoya, la celebridad es lo más hermoso, la experiencia, vivirla, más que nada nosotros como danzantes, es bonito la satisfacción de llegar a dejarlas a su morada, que es en la casa del presidente de festejo, y pues también los que gusten, pues acompañarnos, y o sea, no solamente porque nos van a acompañar, pero si tienen esa dicha, esa emoción, ese entusiasmo de cargarlas, son muy bienvenidos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.